¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti! No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir ¡Qué contigo ayudarme a vivir! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! Hoy que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Suscríbete al canal!